Como todos los viernes es el momento en el que compartimos este espacio junto a la gente de perros comunitarios y si estás pensando en adoptar te vamos a presentar algunos de estos perritos que pueden ser parte de tu familia siempre les recordamos lo mismo pero es importante sumarse también como tránsito para tener a estas mascotas de manera transitoria hasta que encuentren un hogar definitivo eso también suma y muchísimo te vamos a presentar en este caso a Nachito es especial tiene dos años es muy cariñoso es juguetón una de sus patitas como vemos no se mueve pero hace una vida absolutamente normal tiene unos ojitos hermosos él está buscando familia al igual que el que Charlie que es un perro perfecto ideal para compañía muy cariñoso un negrito para enamorarse nunca se enoja nunca pelea también sufrió mucho y solo sabe dar amor allí lo vemos entonces a Charlie y también está Sol una ternura total es medianita dócil tranquila sumamente cariñosa sociable con otros animales también ideal si estás buscando un perro de compañía allí la vemos a Sol paseando disfrutando y Chichito es una ternura de tamaño chico ve de un solo ojito y es perfecto para un hogar tranquilo como vemos le encantan los mimos a Chichito y estos son los que vienen en representación de otros tantos y también tenemos como siempre las buenas noticias Josi viejito rescatado del abandono miren se fue de vacaciones qué lindo verlos así bombón en tránsito de amor también gracias a Margarita, Pedro y Juli estas son las buenas noticias que siempre nos gusta compartir Aleja ya lleva un año de amor gracias a Paz y a Fran qué lindo allí disfrutando Lunita también ha sido adoptada ahí la vemos con Inés puedes sumar hay muchos otros perritos Chibi y Zico en familia también Gaby y familia miren cuántos animales en familia gigante bueno y esta es la historia de maltrato de hoy él es Ángel es una historia realmente muy triste este es el antes de Ángel un perro que fue encadenado que estuvo mucho tiempo a la interperie lo rescataron desde perros comunitarios muy enfermo y después de una larga internación él recuperó su salud y también la confianza ahora es un compañero incondicional que hace mucho que está esperando una familia que lo quiera para siempre pasó tiempo él sigue esperando y también puede ser parte de tu familia podés probar podés hacer unos días de prueba perros comunitarios te ayuda te brinda todo lo que vos necesites solamente tenés que tomar la decisión muchos hijos de todo que también se las despedida son los hijos de los hijos que lo que Van que ya